¡Hey! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Linda Cetina. Bienvenidos si eres nuevo y si no, hola otra vez. El día de hoy vamos a reaccionar al tráiler de Hawkeye, ver qué nos parece, qué nos ofrece. Y esperemos que tenga muchas sorpresas. Yo espero sorpresas aquí, así que empecemos. ¡Pobrecito! Creí que no había consecuencias. La hija de Joe Russo, ella tan bella. Cuando me vestí este vestido, me metí muchos enemigos. ¡Qué me da, Kai! ¿Quién eres tú? Algunos personas han llamado me... ...el mundo del ser el archer. ¿Estás una de esas personas? ¡Hey, Dave! ¿Debería estar en un día o dos? ¡Han un segundo! Las cosas se han convertido más complicadas. Como música de Los Legadores. Definitivamente me gusta eso. ¿Hay aros más peligrosos que ese? ¡Es solo un noviembre! Está buenazo. Se ve como la típica película de Navidad, pero de acción. No sé, me gustó. Aparte, siento que en esta serie vamos a crear un vínculo más fuerte con Hawkeye y vamos a decir qué bueno que se murió Natasha y no Hawkeye. Kate Bishop se ve increíble. La verdad, necesito verlo otra vez porque tiene razón. Hawkeye hizo cosas malas cuando era Ronin, cuando desapareció su familia. Entonces, aquí lo están buscando por las cosas malas que hizo. De seguro, como mafia o cosas así. Y, pues, se cruza en el camino con Kate Bishop. Que Kate Bishop aquí va a ser como una super fangirl. Así como lo es Miss Marvel para Capitana Marvel. Va a ser Kate Bishop para Hawkeye. Entonces, me gustó. Aparte, me gustó que le dieran un toque navideño. Ya van dos para Navidad. Spider-Man No Way Home. Y, aparte... Esperen, es que estoy viendo como hormigas en mi pared. ¿Por qué hay hormigas? No entendí. Ay, no. Spider-Man No Way Home también va a estar medio ambientada en Navidad. Y esta también. Tal vez se crucen en el camino. No lo sé. Y yo esperaba ver a Yelena Velova en el trailer. No a Kim Pin, porque siento que Kim Pin va a ser la sorpresa de la serie. Pero sí a Yelena. Porque esa escena post créditos de Black Widow no es gratis. Acuérdense que en Marvel nunca hay coincidencias. Y, ¿qué les parece si lo vemos otra vez? A ver. Vamos a ver si encontramos easter eggs, referencias o algo. Rogers, el musical. O sea, van a un musical del Capitán América. Ese es el que vimos después. Y el que ha terrorizado a la ciudad de la ciudad está vuelto. RONIN. El pasado se se acercó conmigo. ¿Deberíamos estar preocupados? No, no, no. Es nada. Estaré para Navidad. Te prometo. Tiene que regresar para Navidad. Y se va como con seguridad. Servicio secreto, no sé. No servicio secreto porque no es el presidente, pero... ¿Cómo se llama? Como de protegidos, testigos protegidos. No sé, algo así. Ella me cae súper bien. Hayley Steinfeld. Algunas personas me llamaron. Y canta bien, búsquenla. El mundo es el mejor artista. ¿Eres una de esas personas? Hey, babe. Está en Nueva York. Creo que era obvio, pero por si acaso. Oh, ¿no es la sanduchería de Spiderman? A ver. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Es que no me acuerdo cómo se llamaba la sanduchería. Es más complicado. Muy guapo se ve Hawkeye, ¿eh? Con su traje. James Bond, Nesco. Esperen, si necesito ver el musical de Steve Rogers. Está Loki. Está Thor. Está Hulk. ¿Quién más? Está Hulk ahí arriba. Black Widow. Pero qué extraño. Ah, Tony Stark. Chitauris. ¿Estos son Chitauris? Supongo que sí. Sigamos. Qué extraño porque Hailee Steinfeld se ve como de veintitantos. Pues siento que la van a hacer más chavita en la serie para que dure más tiempo. O sea, ¿qué tendrá? Unos 18, 19. Y ella tiene habilidades. Me gusta. Toda torpe. Me encanta cómo cae toda torpe. Y Jeremy, obviamente, cayendo con estilo como siempre. Como en Avengers. Oh. Es algo de Navidad. Qué bonito. Qué bonito. Ya. Lo bueno es que Marvel no nos ha dejado descansar, la verdad. Es que qué hype tan grande tengo todo este año. Hemos terminado. Hemos tenido a Marvel desde WandaVision hasta ahora. Y de hecho, se me ha pasado el año rapidísimo. Y más feliz. No sé ustedes, pero yo he sido muy feliz este año. A pesar del terremoto. A pesar de la pandemia. Es estúpida, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, por favor, regálame un like por acá abajo. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.